Mientras los cuerpos policiales desplazados se entrenan en Barcelona, sigue la polémica sobre la obligación de cada cuerpo de seguridad. Hoy se celebraba la primera reunión de la coordinadora con el plantón del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que enviaba a su número 3. Todo esto en un día en el que se redoblaba la presión sobre los Mossos de Escuadra. La Fiscalía ordena a Trapero interrogar a los responsables de los colegios electorales el próximo domingo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mientras desde la Fiscalía no descartan la detención del presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont, aunque dicen no de momento. Es lunes 25 de septiembre. Esto es Más que contar. Este lunes nos deja una víctima mortal en la carretera. Un camionero de 62 años, vecino de Río Torto, moría al salirse de la vía en la localidad lucese de Pol. Conducía un camión de pienso, circulaba por una recta y perdía el control del vehículo por razones que todavía se desconocen. El camión quedó volcado y el conductor atrapado en su interior. 300 kilómetros de carreteras gallegas podrían cambiar su fisionomía si se acepta la petición que constructoras y asociaciones de conductores han presentado para reducir el número de siniestros en las vías convencionales, que ya lo saben, acaparan el 80% de las víctimas mortales. Entre las medidas que se plantean, los carriles adicionales de adelantamiento separados por medianas. Una iniciativa que ya ha logrado reducir el número de accidentes en países como Suecia o Alemania. Visto para sentencia el juicio contra el Guardia Civil acusado de disparar a la ex batería de los piratas. La Fiscalía ha pedido su libre absolución al entender que su conducta fue proporcional y la acusación particular solicita cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación. Los abogados de la familia del fallecido de Javier Fernández piden además una indemnización de unos 200.000 euros para su viuda y sus hijos. Precisamente hoy su viuda Andrea Montes ha hecho público un comunicado insistiendo en que Javier no era una persona violenta ni ningún maltratador. Asegura que su muerte fue evitable y pide a los culpables que asuman responsabilidades. 8.000 personas se quedaban sin poder visitar las CIES el pasado mes de agosto por sobreventa de pasajes. Ahora este caso podría llegar a los tribunales. La Fiscalía ha abierto una investigación. Previamente la Junta le había enviado un informe de lo sucedido. En él explicaba que la duplicación del número de visitantes puso en riesgo no solo los hábitats sino también la seguridad de los turistas. quizá nos relacionen a Galicia con el cultivo de aceituna pero las variedades propias de nuestra tierra siguen aumentando. En el trabajo que llevamos hecho hemos encontrado ya 8 variedades autóctonas diferentes. Una conclusión a la que han llegado tras recoger varias muestras son miembros de la misión biológica del CSIC que se han puesto como meta de descifrar el ADN de los olivos gallegos. Ellos fueron los artífices de la denominación de origen Rías Baixas que disparó la demanda del albariño. ¿Quién sabe si su labor puede extenderse ahora con la oliva el éxito del vino? Accidente con una víctima mortal esta mañana en la localidad lucense de Pol. La víctima es un vecino de Río Torto de 62 años que fallecía al salirse de la carretera el camión que conducía y en el que transportaba pienso. Sucedió en el kilómetro 65 de la Nacional 640 entre Vegadio y Vila García en el lugar de Torneiros. El vehículo se salió en una recta y acabó volcado. El cuerpo del conductor quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser excarcelado. 8 de cada 10 accidentes mortales en España se producen en carreteras convencionales y la mayoría tienen como motivo una salida de vía o un choque frontal durante un adelantamiento. Para reducir el número de víctimas y de siniestros, las empresas constructoras y la Asociación Española de la Carretera proponen la creación de las llamadas carreteras que perdonan, vías más seguras y con carriles extra separados por medianas, como si se tratase de una autovía o de una autopista. Son carreteras que perdonan, que reducen drásticamente la posibilidad de sufrir un accidente frontal durante un adelantamiento. Son uno de cada cuatro accidentes graves en carreteras convencionales, cuatro de cada diez las salidas de vía. Sin ampliar la plataforma de la carretera, en vez de hacer dos carriles, hacer tres. Entonces dos en un sentido y uno en otro, delimitados por una mediana física como una autovía. Esto es una propuesta realizada por la patronal de las constructoras de grandes infraestructuras y por la Asociación Española de la Carretera. Lo ha hecho tras estudiar 165.000 kilómetros de carretera e identificar a aquellos más peligrosos o con mayor carga de tráfico. En el caso de Galicia identificaron del orden de 300 kilómetros. Este tipo de vías nacieron en Suecia a mediados de los años 90, como respuesta a la petición del Parlamento de reducir los muertos en carretera. Alemania o Finlandia las han importado. Los suecos lograron reducir así un 40% el número de siniestros y Alemania un 36%. Los carriles extras separados por Biondas vendrían acompañados de otras medidas para reducir los accidentes. No es el simple rebacheo ni poner un asfalto nuevo. Además de eso, lleva un estudio de todo lo que hay en el entorno. Si está bien la señalización, los peraltes de la carretera, los taludes, que tú si te vas de la carretera no te empotres contra ese talud. En España el primer tramo experimental se ha inaugurado en esta vía, la C55, en Cataluña. Es ya una carretera que perdona, que perdona vidas. Tuvo un accidente en Fisterra, su coche quedó volcado y le encontraron dormido a unos 300 metros entre los matorrales. Es lo que le sucedió a un vecino de Corcubión de 52 años. La Guardia Civil acudía el domingo de madrugada al lugar del siniestro. Se encontraron a un coche con las ruedas hacia arriba. Buscaron de inmediato al conductor y le encontraron durmiendo en una zona boscosa. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,76. Además, este hombre tenía retirado el permiso de conducir. 25 de septiembre, sin apenas lluvia en Galicia e incendio en la zona cero de la sequía, Viana do Bolo. Un fuego que comenzaba el sábado y que en este momento la Junta de Galicia da por extinguido. Los últimos datos apuntan a que se han quemado 361 hectáreas. El incendio se originó en la parroquia de Tabazoa de Humoso, en Viana. Se llegó a activar incluso el nivel 2 durante el fin de semana por su proximidad a las viviendas. Los propios vecinos tuvieron que ayudar en esa extinción. El alcalde de Viana ya ha mostrado su preocupación ante la sequía en la comarca. Secundino Fernández aboga por trabajar en medidas preventivas y se pregunta qué pasará con las explotaciones que ya apenas sin pasto se han quedado sin nada con el paso de este fuego. Más imágenes de fuego de este fin de semana. Una vez más, los afectados fueron los vecinos de Pantón, la parroquia de San Romau de Acedre. El fuego comenzó a 200 metros de las casas en una zona muy próxima al área protegida del río Cabe. En esta zona se produjeron entre el lunes y el viernes pasado cuatro fuegos más, por no hablar de los innumerables incendios que se declaraban durante el verano. No era un maltratador y su muerte fue innecesaria y totalmente evitable. Son palabras de la viuda de la ex batería de los piratas, refiriéndose a Javier Fernández. En un comunicado, Andrea Montes ha querido insistir en que el fallecido nunca le pegó y que no era una persona violeta. El comunicado de la viuda coincide además con el final del juicio que se desarrolla en Pontevedra. La mujer ha recordado que la primera vez que lo escuchó gritar fue el día de su fatídica muerte y que por eso pidió ayuda para que lo estabilizasen en pleno brote psicótico. En sus conclusiones finales, el fiscal ha considerado que la actitud del guardia civil acusado de matar de un disparo al músico estaba justificada y ha pedido para él la libre absolución. La acusación particular continúa pidiendo para la gente cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación y más de 200.000 euros de indemnización para la viuda y los hijos del fallecido. ¿La falta de un protocolo de cómo se actúa en estos momentos tiene que llevar como resultado la muerte de las personas? Pues entendemos que no, tenemos que el sentido común, ahí está. Por eso evidentemente le hemos preguntado al médico y el médico y hemos dicho, todos mantenemos, que son todos desde el minuto uno los que no estuvieron a la altura, incluidos los servicios sanitarios, puesto que si saben que van a un servicio donde ya se trata de un enfermo, habiendo un médico, que no de falta que fuera psiquiatra, lo normal es controlar la situación, pero no evidentemente terminar con un tiro segando la vida de una persona. La actuación de la gente, en este caso que nosotros representamos y defendemos, ha sido absolutamente adecuada. Entendemos que el protocolo se ha seguido correctamente, entendemos que no habría ni siquiera delito, pero ya de apreciarse algo, siquiera una imprudencia, que fue lo que hemos defendido, entendemos que esto estaría absolutamente refrendado por una legítima defensa, ya que la vida de su compañero corría serio peligro. Fue uno de los escándalos del verano, la sobreventa de billetes por parte de las navieras para viajar a las CIEs, que dejaron a cientos de turistas a miles sin poder pisar el archipiélago. Pues bien, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si hay indicios de delito. El delgado de la Junta en Vigo, Ignacio López Chávez, ha asegurado hoy que la Junta le ha trasladado a la Fiscalía la denuncia para evitar el abuso por parte de las navieras. El alcalde de Vigo, por su parte, apoya la iniciativa judicial, pero se ha preguntado quién le exige a su vez responsabilidades al Ejecutivo. Y es que, desde la marea de Vigo también se critica que un parque nacional no tenga una especial supervisión sobre el número de visitas que recibe. Fueron los artífices de la denominación de orixir Rías Baixas que disparó la demanda del albariño. Bueno, ahora la misión biológica del CSIC tiene una nueva meta, descifrar el ADN de los olivos de Galicia. Después de recoger varias muestras, han dado ya con ocho variedades autóctonas. Hoy nos preguntamos si se va a repetir el éxito del vino. Hoy parece exótico, pero lo cierto es que los olivos llevan siglos formando parte de nuestro paisaje. Después de años en el olvido, el CSIC trata de descifrar si existe un ADN propio de este árbol en Galicia. Hemos marcado olivos centenarios. Nos hemos encontrado con algunos que calculamos que pueden tener más de 200 o 300 años o incluso más en la zona del sur de la provincia de Lugo, en Quiroga, en casi toda la provincia de Orense y en gran parte de la provincia de Pontevedra. Son olivos autóctonos que quizás procedan de olivos silvestres, de acebuche, que al igual que ocurre con la vid, se fueron produciendo cruzamientos naturales y fueron siendo seleccionados por parte del hombre durante siglos. Antiguamente se cultivaba el olivo en Galicia, incluso Vigo, se llama Vigo, es la ciudad olívica. Por distintas razones históricas se fue abandonando ese cultivo. Como ya hizo con el albariño al definir la denominación de origen Rías Baixas, Carmen trabaja ahora con los olivos autóctonos que han ido identificando por varios puntos de Galicia. Para ser capaces de comprobar primero si son variedades distintas a las que hay en el resto del mundo, hemos encontrado ya ocho variedades autóctonas diferentes. Estamos en el laboratorio en el que se describen botánicamente o agronómicamente las muestras de hojas y de aceitunas y de fruto que traemos del campo. Por un lado hacemos una caracterización botánica, morfológica, clásica, también metodologías relacionadas con lo molecular, con el ADN, para hacer esa caracterización. Digamos que hacemos como el DNI de nuestra variedad. No dudan que puede ser nuestro nuevo oro líquido. Estoy segura. Tenemos variedades autóctonas que según los datos de que disponemos hasta el momento pueden producir aceites de gran calidad, diferentes, originales. Hay empresas también interesadas en producir aceite. Estoy elaborando una lista con todas las personas que están llamando que quieren planta autóctona de estos olivos que yo les estoy diciendo a todos. Primero tenemos que estudiarlos, describirlos, para luego poder transferirlos al sector. Tenemos todos los ingredientes. Creo que va a ser algo muy interesante y que va a dar mucho que hablar en los próximos años. El sábado el Seprona rescataba a una perra abandonada en un piso de cambados. Su estado era tan calamitoso que la debilidad con la que fue hallada la impedía mantenerse en pie. Eso provocaba que se arrastrase incluso entre sus heces. Así, un sinfín de rastas y suciedad cubrían casi por completo su cuerpo. Los veterinarios del refugio de cambados enseguida se pusieron manos a la obra para intentar sacarla adelante. Aunque tiene dos tumores y una hernia que van a requerir cirugía, la prioridad desde el principio ha sido que comiese de nuevo tras semanas enteras sin recibir alimento. Le han puesto el nombre de Loita y esperan que pueda recuperarse. Un denunciante anónimo había comentado que la perra estaba encerrada en un piso, en estado de abandono, y luego cuando la trajo vimos el estado en el que estaba. Lo que le llaman caquexia, que es desnutrición extrema. Tenía que llevar bastantes días o incluso semanas sin comer nada. Tenía que tener alguna fuente de agua para que, por si no, se habría muerto. Llegó a un estado de debilidad tal que no era capaz ni de moverse. Y al no poder ponerse de pie, se estaba ensuciando con sus propias deposiciones todo el tiempo. Y en Tui, la Guardia Civil investiga a dos vecinos por maltratar a varios perros a los que tenían atados con cadenas de hierro. La investigación se inició cuando los agentes del SEPRONA acudieron a investigar el origen de dos cachorros que habían sido localizados por la calle en unas condiciones lamentables. Rápidamente encontraron a la madre en un cobertizo con el cuello en carne viva por el roce de las cadenas de hierro con las que la mantenían atada. Todos los animales fueron rescatados y ahora el caso lo lleva el juzgado de Tui. Cinco años de prisión para el principal acusado de una red de prostitución que operaba en Málaga y Galicia. Obligaba a mujeres de nacionalidad rumana a prostituirse empleando métodos violentos e intimidatorios. El acusado también ha sido condenado por tráfico de drogas. Además, ya está a día de hoy en otra prisión en Alaurín de la Torre por delitos relacionados con el robo. Hay otros dos condenados a dos años de prisión por un delito de prostitución, pero no entrarán en prisión al no tener antecedentes. Detenido un hombre en la localidad Pontevedresa de Vilanova de Arousa tras intentar atropellar a su hijastro de 21 años después de una disputa. Tras la discusión en el domicilio familiar, el hombre habría usado el coche de la fotografía para arrollarle. Lo habría intentado hasta en cuatro ocasiones, obligándole incluso a tirarse a un lado de la vía para no ser dañado. El juez ha decretado la libertad con cargos. No podrá acercarse a su hijastro a menos de 500 metros. De empezar, la vendimia de manera urgente hace un mes por el granizo caído y la sequía acumulada durante el año a tener que prolongarla, convirtiéndola en la más larga. Es lo que está ocurriendo en las denominaciones de origen de Oribeiro, Valdehorras y Monterrey. Debido a que en algunos viñedos hubo una segunda brotación debido a las heladas, se está produciendo una cosecha anómala y tardía. Galicia cerrará este verano con la mejor cifra de empleo en el sector turístico de toda la serie histórica, según los datos publicados hoy por la empresa de trabajo temporal Randstad. En concreto, el empleo aumentó un 3,7% respecto al periodo estival del año pasado. El sector ocupó este verano a más de 84.000 personas, un 16% más que en el verano del 2008 al inicio de la crisis. Sería el cuarto año consecutivo de crecimiento en este sector. Ángel Pérez, jugador del polígono San Cibrao, que juega en primera autonómica, quería pedirle matrimonio a su novia antes de un partido. Pero sus compañeros de equipo y el presidente del club le dieron varias ideas para montar algo más a lo grande, con coreografía grupal y carteles. Este es el resultado, una pedida al más puro estilo hollywoodiense, con final feliz, porque como se imaginan, después del baile, los mensajes y mucha emoción en el ambiente, ella dijo sí. Primera reunión de coordinación policial para evitar el referéndum del 1 de octubre entre los Mossos de Escuadra, Guardia Civil y Policía Nacional. Con el coronel de la Benemérita, Diego Pérez de los Cobos al frente, ha sido un encuentro corto, apenas una hora y sin la presencia del mayor trapero. El jefe de la Policía Autonómica ha dado plantón y ha enviado a su número 2. Fuera, unas 50 personas gritaban votaremos. El fiscal superior de Cataluña le daba hoy instrucciones concretas a la Policía Autonómica que los agentes identifiquen a los responsables de los centros electorales y que requisen, en caso de haberlo, material electoral. El mayor trapero ya ha legado ante el Ministerio Público en un escrito que están investigando los preparativos de la votación y que lamenta que se les haya apartado de la coordinación de este dispositivo. Mientras tanto, sigue aumentando el dispositivo policial, siguen llegando agentes a Cataluña. En el puerto de Barcelona, por ejemplo, al lado de los ferries, donde descansan los policías y entre decenas y decenas de vehículos policiales, se ve estos días a los agentes poniéndose a punto. El gobierno de la Generalitat insiste en que se están vulnerando sus competencias y rechaza las injerencias estatales en la coordinación de los mosos. Empieza a coger forma el operativo diseñado para evitar el referéndum. Con Piolín algo más escondido, sus inquilinos, los policías nacionales, se ejercitan ya para ponerse en marcha. Las órdenes vendrán de este hombre, Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y número 3 del Ministerio de Interior. Una decisión, ordenada por la Fiscalía, que divide a la Generalitat en un doble discurso. Por una parte, el político, para quien este operativo significa una usurpación de las funciones de la policía catalana. En este caso, también la ley es muy clara, que la máxima dirección de los mosos de su cuadra corresponde al gobierno de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, no hay allo que la interpretación es así y ya está. Por otra parte, está el discurso policial. Ya lo anunció el mayor trapero. El jefe de los mosos no acepta la decisión, pero acatará las órdenes de la Fiscalía. Si el señor trapero no quiere cumplir esto, que como digo, es un mandato legal, pues bueno, tendrá también, lógicamente, las consecuencias legales oportunas. Y ante tanto ruido, el sindicato mayoritario de los mosos advierte esto provocará una fractura en la policía catalana. 5.250.000 euros es la imponente cantidad que el Tribunal de Cuentas le ha impuesto a Artur Mas por usar fondos públicos en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Son gastos de organización del referendo, 4,8 millones más los intereses generados. Los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza. Si no lo hacen, les embarcarán su patrimonio. El expresidente catalán tendrá, además, que afrontar lo que sus subordinados no paguen. El arresto de Carles Puigdemont sigue siendo posible. Así lo ha advertido hoy el fiscal general del Estado. José Manuel Maza recuerda que esa decisión siempre está abierta, especialmente en torno a un posible delito de malversación de fondos públicos. Maza precisa que este cargo sí podría justificar la detención del presidente catalán y podría conllevar, además, penas de cárcel. 25 minutos de registro en Oliana, Lérida, 1.800 habitantes. La Guardia Civil ha venido aquí a requisar documentación. La Guardia Civil buscaba documentación relacionada con el referéndum ilegal y no han encontrado nada. El alcalde no estaba en ese momento. Acompañaba a esa hora a otros regidores citados en la fiscalía. Igual que hacían varias decenas de personas a las puertas del lugar. Alcalde de Deltebra. Tampoco no sería un problema acudir y, en este caso, acogernos a una declaración unilateral de independencia. Se ha acogido a su derecho a no declarar. El de San Carlos de la Répita. Habrán urnas, habrán papeletas. Lo mismo. Siguen la hoja de ruta de Puigdemont, que a una semana del 1 de octubre mantiene el rumbo sin dar marcha atrás. Su papel, su actuación se observa desde la Fiscalía General del Estado, donde se deja una puerta abierta a una posible detención en el caso de que finalmente sea acusado de malversación, delito castigado con hasta ocho años de prisión. Legalmente se podían dar los requisitos, sobre todo por el último de los delitos, el delito de malversación. Hasta hoy no lo hemos solicitado, no nos ha parecido oportuno y, bueno, es una decisión que siempre queda ahí abierta, pero que, de momento, como digo, no hemos considerado que deba hacerse. Ministro de Justicia. ¿Y usted cree que puede ser también acusado de rebelión? Yo creo que con lo que ha sucedido hasta hoy, no. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hoy de visita en Galicia, ha mostrado con contundencia la firmeza que el Ejecutivo Central tiene ante un referéndum que, en sus propias palabras, nunca llegará a celebrarse. El referéndum no se va a celebrar, no hay, de hecho, ninguna posibilidad de que se celebre el referéndum, no hay censo, porque han sido requisadas todas las comunicaciones, como ustedes ya conocen, ni siquiera hay comité electoral, han cesado, por lo tanto, cualquier cosa que se pretenda hacer y un referéndum, pues no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? El gobierno, tal y como se comprometió, ha actuado con firmeza y contundencia. Declaraciones pronunciadas en Ferrol esta mañana al término del acto de presentación de la construcción del nuevo acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol. De la Serna estuvo acompañado por el presidente de la Junta, Alberto Duñoz Feijo, y numerosas autoridades locales. Esta infraestructura ferroviaria permitirá mejorar la competitividad del puerto al reducirse los costes de transporte de los contenedores en tren en comparación con los tradicionales de los camiones. La obra transcurrirá bajo tierra en un 80% de su recorrido e incluirá un viaducto en la Ensenada de Amalata. La inversión será de 90 millones de euros. Núñez Feijo espera que, además, los próximos presupuestos supongan un espaldarazo al sector naval ferrolano. Estaremos también muy atentos a los presupuestos generales del Estado en lo que al Ministerio de Economía se refiere y al Ministerio de Defensa. Y en esta ría estamos haciendo, además, eólica marina para comprobar que sabemos hacer barcos, los que nos requerían en el siglo XVIII y también eólica marina que se refiere en el siglo XXI. La próxima semana, creo, se van a aprobar los presupuestos generales del Estado. Ahí podremos comprobar que la rueda de prensa que ha dado el ministro es una rueda de prensa consistente, consistente presupuestariamente. La venta del Banco Popular al Santander por un euro este verano provocó la pérdida total del valor de las acciones del banco, dejando afectados a miles de accionistas y bonistas de la entidad. Hoy, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, ha presentado una querella penal contra el popular y los miembros de su Consejo de Administración. Con esta, son ya 30 en total los procesos abiertos contra la entidad, sus consejeros y sus expresidentes, Ángel Rón y Emilio Saracho. Una querella de acusación popular. ¿Qué significa esto? Una querella que, como asociación representativa de los consumidores, abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra del Banco Popular o la intervención del Banco Popular. quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores, porque los que deciden suelen ser unos cuantos que tienen grandes cantidades o unos fondos de inversión. Es decir, la mayoría de los accionistas no decide nada. Hoy, 26 minutos, información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Lades. Hemos empezado la semana con una clara influencia del anticiclón de las azores. Hoy hemos tenido una jornada muy agradable, incluso con temperaturas altas para la época del año. Y mañana continuaremos con esta misma configuración, con el anticiclón de las azores, que además nos deja un viento de componente sur. Una configuración bastante extraña, porque recuerden que el anticiclón siempre suele dejar en Galicia vientos de componente norte. Sin embargo, fíjense en esos vientos de componente sur que esperamos para mañana, asociados al anticiclón de las azores. Mañana por la mañana, bastante humedad en forma de nieblas matinales en muchas zonas del interior de Galicia y alguna que otra nube baja en la costa. Pero con el paso de las horas, fíjense, mucha de esa humedad va a desaparecer por completo y nos quedaremos con una tarde ya al mediodía. Pues fíjense, ambiente muy seco, muy agradable y con esos vientos de componente sur, las temperaturas mañana ascienden, sobre todo en el interior de la comunidad. Podríamos hablar de nuevo de valores altos para la época del año, porque las máximas en muchos puntos de Galicia van a superar los 25 grados. Vientos de componente sur, sensación térmica muy agradable. Lo cierto es que no está nada mal para estar ya en el otoño. Pero seguimos sin precipitaciones, sin lluvia. Hoy explicamos en Historias del Tiempo cómo está afectando la sequía a nuestros ríos. Los mil ríos de nuestro país y sus habitantes están sufriendo la ausencia de las lluvias. Los peces necesitan agua para vivir y, lógicamente, cuando peor lo pasan, es durante una sequía. En Galicia, en unos ríos, la especie predominante es la troita común, el salmón y el río. Aparte, estaría la boga del río. Pero los salmónidos, que son especialmente sensibles tanto a temperatura como a calidad de agua, sufren especialmente la sequía. Si el caudal de un río se reduce, el agua se recicla menos, su temperatura aumenta y, lo que es peor, disminuye el nivel de oxígeno, algo que tiene efectos directos sobre la propia calidad del agua. Es decir, si nos temos un agua que es pura y está fría, pues, ten mayor capacidad para reter oxígeno, por lo tanto, es beneficiosa para a vida dos salmónidos y toda a bichería que... o macroventos, ¿no?, que lle chaman, toda a bichería que temos no río. Y o aumento de temperatura de agua, así como a su contaminación, o que fai é que a agua perde esa capacidad de reter oxígeno, por lo tanto, os peixes teñen más dificultades para respirar y para manter o ciclo vital. Y no solo sufren los peces más grandes, sino toda la fauna. Disminuye a capacidad que ten o río para ser árbida, ¿no? Podríamos decir que merma toda a capacidad do río para manter con vida todos os seus habitantes. Quienes más conocen los ríos de nuestra comunidad no recuerdan una situación igual. Y eu nunca vi en un río, os que frecuento nunca os vi en tan mermados de agua y con tantos indicios de que os están pasando mal. En gran parte por la falta de precipitaciones, pero también por la actividad humana. La sequía de los ríos hace emerger el problema de la ingente cantidad de basura que arrojamos al mar. Cando non hai auga, entonces decimos, carai, ¿qué pasa que ha auga? Durante o resto do ano, a mayor parte da poboción, Galicia sobre todo, que sempre fomos a unha comunidade rica en auga, non se preocupa para nada do estado dos ríos. Falo dun 90 moitos por cento. A maioría, o que nos interese é que cando abramos a villa, ter auga. E cando tiramos da cadena, que se largue todo po baixo. Despois, a donde vai parar? E de donde sale o que ven pola villa? Non se importa todo. Dicen os expertos que os efectos máis notables de esta sequía sobre a pesca todavía están por llegar. Son as 9.35 minutos, Galicia, un país rico en topónimos na terra, pero tamén, como non podía ser doutro xeito, nunha comunidade que vive mirando caro mar, tamén rica en esas denominacións marítimas. Nome, que fan alusión a barcos que naufragaron, a persoas que traballaron ou morreron nesa zona, ou que simplemente fan referencia ao tamaño e a morfoloxía dun lugar. Topónimos que se están a perder co paso do tempo e con eles tamén as historias que os inspiraron. Pasadas a punta falsa, miradas para arriba, e vedes un frade capuchino que capucha, e colibro le enverrazándolo. O flaire. Ti sabías que via lo flaire, empezaba, había xa máis peligro, pasaba la punta falsa. O talieiro é o monte de Beo, marcando para un pinar que hai no alto do monte de Santa donde sea. Aquí eu podo largar unhas nasas de xente que non sabía nada, que eran alfabeto en terra, non mar eran catedráticos, porque a experiencia de pais e fillos é o instinto de supervivencia fiso que eso se supera. A maioría dos nomes figurativos de fácil recordo. Vía unha pedra má grande e outra má pequenininha, pois ao millón na coruña, pois unha chamaban ya vaca e outro becerriño. E aquí en Malpica hai unha que é o porquinho, nomes de persoas que traballaban moito esa zoa, ou que morreron nesa zoa, ou nomes de barcos que naufragaron nese lugar. Se sargas as tres illas, illa grande, illa mediana e illa pequena, así de fácil, por tamaño. A mediana tamén se chama do talieiro, o cordón é unha pedra moi importante. Puxeron yocribo, Bermedeira, Pedronelos, Achan, depois venen todas as covas de San Miguel, cada cova ten o seu nome, cada illotinho que hai diante desas covas ten o seu nome. O pico daqui de Vendaval é o talieiro. E os outros dous son as águias, a águia de fora, e a daqui, a águia de terra. O atalaxeiro taliaba vixiar desde o alto, porque antes a atalaya chamabase allí Mal Pica. Mal é o mismo que Pica, é o mismo que atalaya. Promontório, lugar elevado. O GPS dixe, donde estás, de donde ven a corrente, de donde ven o vento. E o triste, é que se están perdendo, están perdendo as historias que deron lugar a ses nomes, e incluso se están escribindo mal os nomes, Cesarga, porque aquí se seaba, se a paisaxe e o relevo, influye na xente que ocupa. Cada cúmio, cada rejo, cada ponte, cada pontella, é unha fronteira. Pois de toponímia falamos esta noite, porque xa o saben, a xunta está traballando en proxecto Toponímia Galega. Que se está a buscar con isto? Pois precisamente, que este enorme valor que temos na nosa terra, non se perda moito máis. Vicente Feijó, que tal, moi boas noites? Como estás? Eu entendo que se chega a este punto, non que se activa a maquinaria, que hai que dicir que leva moitos anos activado, pero como que se iramos máisona, é porque estamos nun momento certamente perigoso, non? Estamos nun punto de inflexión este momento. Temos a necesidade de recoller a microtoponímia en cuestión de cinco dez anos, porque é un patrimonio cultural que se nos está perdendo. É un patrimonio cultural, unha sabeduría que reside na memoria dos máis maiores. As aldeas en Galicia, tristemente, están se quedando abandonadas, e os nosos maiores están nos abandonando. E con cada vello que morre van se centros de topónimos. Eses topónimos non figuran en ningún libro, en ningún mapa, son a memoria da xente maior. Entón, o que pretendemos con esta nova fase do proxecto de toponímia de Galicia, que xa levamos anos traballando, pero agora imos traballar de outra maneira, de forma colaborativa. Hacer un chamamento á sociedade en xeral, desde os máis pequenos, nos colexios, ata a xente maior, para que con seu móvil, con unha tablet ou con un ordenador conectado a internet, suban eses nomes que saben desas leiras, e deses penedos, e deses fincas que teñen. E, bueno, entre todos, contribuamos a facer esta gran obra colectiva do povo alego. Claro, dixo perfectamente, Vicente, nomeou microtoponímia, que non é o mesmo, porque, claro, topónimos, están xa máis que registrados, pero, claro, Galicia ten esa peculiaridade do microtopónimo que se todos pensamos e se xamos de donde se xamos, nos vai a vir algo a cabeza. Que son os microtopónimos? Efectivamente, temos que distinguir entre a topónimia maior ou macrotoponímia que serían os nomes das aldeas, das parroquias, dos concellos de Galicia, incluso dos grandes montes e dos grandes ríos, que iso está concretamente aos nomes das entidades de poboación e xa os temos normatilizados non nomenclatos de entidades de poboación. Claro, todos sabemos como se chaman os povos, as parroquias. Tenen a súa forma oficial en galego. Agora, que nos queda? Salvagardar os microtopónimos que son eses nomes que identifican unha parcela pequeninha, pois eses nomes de leiras, eses nomes de pedras, de regatos, que iso é todo que está sin recoller o que pretendemos agora e ponelo a disposición de todo o mundo en internet. Claro, aparte, ademais, son microtopónimos que en algún sitio son enormes extensións de terra, en outros, é un traballo me supoño espectacular. O que avanzaba Vicente é que se vai a facer a través das novas tecnologías dun xeito colaborativo. A idea, donde logo está sobre a mesa, parecía interesante que cada un, non sei se vai poder usar o móvil para decir esto aquí, esto xa más así. Efectivamente, o que ideamos despois de do 2011, no que se paralizo o proxeto de toponímia, no que se traballaba dun xeito un pouco máis rudimentario, que os técnicos ian ás aldeas, con fotografías aéreas, pois agora o que pretendemos é eso, que a través do móvil, baixando esa aplicación, pois calquera neno que este coseu a bonha terra, lle pregunte polo nome desa terra, e poida subilo á internet. Despois, evidentemente, ten que elevar unhos filtros, unhos filtros lingüísticos, que os faremos, pois, lógicamente, especialistas en toponímia da Real Academia, e un filtro para saber se a situación dese topónimo é correcta. Ese filtro terá que facelo os propios veciños, crearás un foro de participación, no que os veciños digan, pois, entre a Cortiña e o Barreiro, hai un nome que é a Devesa. A Cortiña está mal situada, teremos que ponela un pouco máis á dereita. E unha vez que nos creamos que hai, bueno, por dun tempo prudencial de comprobación de datos, pois, esa información xa estará a dispor de todo mundo na internet. Todo mundo poderá consultar os microtopónimos da súa parroquia e, incluso, nun futuro, queremos ponher o que significa cada un dos nomes aí en internet. Claro, eu non sei se todo isto, o paso do tempo, que os veciños se ponhan xa de acordo, vale, podo, en vez de entendelo, porque poden ser un pouco máis aquí ou máis alá, pero, se deformaron moitos topónimos, Vicente, porque entrou o castelán nunha época moi escura, como todos sabemos, claro, entendo, se xa se perdeu algo dos nomes originais, que me parece un traballo de investigación descomunal. Os nomes topónimos naceron en galego, por iso a lei de normalización lingüística di que os nomes topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega diferenciada de outras comunidades autónomas. Como ben dís, ao longo dos séculos, sobre todo nos séculos escuros, a influencia do castelán foi moita, pero a influencia do castelán foi un determinado dos topónimos, pois, eu que sei, as igresias pasaron a iglesias, as capelas, as capillas, foi un determinado número de topónimos, pero os topónimos antigos, sobre todo os preromanos que teñen máis de 2.000 anos de antigüidade, eses apenas sufrir un variación ningúna. Podemos presumir de que mantemos topónimos como hai centos de anos atrás. A deturpación, ás veces, por economía lingüística que se acurtan as palabras, as pronuncias vanse deturpando un pouco, pero por influencia do castelán en topónimos moi concretos. Hai alguna data para que poidamos usar esa aplicación xa e decir, porque permíteme dicir que vai haber uns piques aí, eu creo que vai ser algo que motive moitísimo a xente. Oxalá se pelexe a xente por utilizar esa aplicación, creo que nos desexamos ou con esa finalidade a creamos. Neste momento hai unha aplicación complexa porque require unha serie de atributos e de características que se adapten á información espacial da Comunidade Europea. Por eso se creou tamén, para que todo mundo metamos a información no mesmo banco de datos que ten que ter uns atributos especiais adaptados á normativa Inspire da Comunidade Europea que lógicamente os buscadores a nivel global teñen que buscar da mesma maneira se xa aquí en Galicia en España en Francia ou en Alemania entón teñen que ter unha serie de metadatos todos comuns e despues que poden participar moitísima xente ao mesmo tempo o cal ten que ter unha infraestructura boa Claro e a xa localización entende que vos sinale estou aquí xa más así Exactamente entón levará o seu tempo pero nos queremos pensar que despois da fase de provas e tal a mediados de 2018 podida estar funcionando a pleno rendimento Ti crees Vicente que eres un home que leva tantos anos traballando nos topónimos que nos interesa a sociedade ou que en Galicia xa temos normalizado que en todo isto somos así pero non consideramos que se xa especial porque hai que decir que sí que o é non creo que todo o mundo seixa consciente de que somos únicos no mundo en densidade de topónimos porque non hai unha región no mundo que teña a cantidade de nomes que temos nos chegamos a registrar en algún concello como Cangas unha media de 162 topónimos por kilómetro cuadrado Si, si, si ese é cada parcela cada penedo Pero bueno que o mesmo acontece en un mar nos calculamos que podemos chegar a ter 2 millóns de topónimos e a xente as veces igual non se fai idea do que suponía un mapa de Galicia con 2 millóns de topónimos Hasta 2 millóns Pero eu creo que a topónima é algo que interesa a todo o mundo e que todo o mundo se vai volcar neste proxecto porque a todo o mundo nos gusta saber que significa o nome das nosa aldea da nosa parroquia ou do noso concello Todo o mundo nos interesa saber as historias que se contaban alrededor dunha pena dunha moura ou do pena dos mouros ou de porque Galicia está toda escrita e é algo que temos que valorar moitos galegos que detrás de cada nome hai unha historia que contar As veces cando dou charlas nos colexos os rapaces dime cando eu ponho unha fotografía aérea con moitos topónimos e que vedes aí eles dentro da súa inocencia da súa espontaneidade pois que hai moita letra que está todo escrito efectivamente é así en Galicia está toda escrita e outras comunidades non teñen este seguro A verá que en diga ante este proxecto toponímia iso de bueno eu máis ou menos da miña zona os conhezo pero isto para que vale? Pero vale para algo é unha parte de valor histórico pero algo máis vale para moitísimas cousas máis alá da parte lingüística que é a que nos interesa os filólogos ou da parte cultural ten múltiples utilidades para a administración pública e para o mundo da investigación pois poñerse algún exemplo os arqueólogos de Galicia votan mánda dos nosos topónimos dos que temos recolhidos cando queren fazer a prospección arqueológica nunha determinada zona porque o topónimo dálle indicios de si pode haber algún resto arqueológico ou non por exemplo un topónimo un sitio que se chama Modria a Medorra ou a Medoña porque hai un dolmen aí ou un sitio que se chama Castro xa claramente o é os enxeñeros agrónomos os enxeñeros forestais a través da topónimia saben que tipo de cultivo se deron en Galicia os sitios e chamor liñares lógicamente é porque se sementaba liño e que tipo de terras eran boas para ese tipo de cultivo por dacho un par de exemplos por unha administración pública calquera consellería calquera consellería necesita da topónimia xa referencia de normalizar e tamén xe dou dous exemplos breves se unha se estar dentro nun monte e alguén pregunte como se chama o monte no que está ardendo e un veciño di o nome dese monte calquera xente forestal pode buscar non a xa base de datos ver as coordenadas e mandar o helicóptero e as brigadas a esas coordenadas entendo que eso sucedeu cando hai unha chama de ving están no monte de tal e non saben chegar de feito vos na voz de Galicia sacaste unha nova dunha señora que se queixaba porque en bueu era dos Pokémon e non saben chegar ata esta aldea e ten pasado con ambulancias ambulancias do ser que non chegan a socorrer a un enfermo porque se perden antes de chegar a esa aldea o día que teñamos todos os sitios de Galicia xeos referenciados iso xa non vai pasar claro e podería che contar máis exemplos incluso para para o Caminho de Santiago que imagínate como seria unha aplicación a que os peregrinos visen todos os nomes de todos os sitios para os que vai pasando o Caminho de Santiago e que xe ensinase o que significan eses nomes e as lendas que hai asociadas a eso nos podemos ofrecer aos nosos turistas unha información que cando nos vayamos a que era país de Europa non nos van ofrecer unha información cultural Vicente antes de rematar o que hai que dicir que este proxito ten moitas outras áreas e traballa de xeito e non sei se paralelo circular en todos os topónimos porque imaginen ata dous millóns que pode haber o que hai que facer pero non sei calo teu topónimo favorito ou un que digas a mi me chamou moitísima atención este teño moitísimos non? é un traballo nun eido cada día aparecerá un si seguro estou facendo a tese doctoral sobre os nombres dos Penedos en Galicia entón aí podría che dar moitos pero teño que decir que o meu nome favorito é o da miña aldea que se chama o Rios entón que menos evidentemente eu creo que cada un diría o da súa aldea exactamente Vicente Feijó moi interesante moitísimas grazas en hora boa por este traballo que queda moito proxecto Toponimia Galega un placer un placer igualmente boas noites boas noites a 10 minutos da cidade de Cisjordana perdón de Ramala en Palestina celebra xata o próximo 28 de setembro o Festi Clown unha iniciativa que promoven os payasos galegos en rebeldía teño un objetivo que chegar a os máis cativos teño o seu aplauso o seu sorriso tamén dos maiores música números do circo e acrobacias forman parte dun espectáculo que xa ten pasado por México por Brasil por os campos de refugiados do Sáhara ou de Idomeni en Grecia hemos actuado en Jerusalén e en Hebrón e sobre todo hemos tenido unha visita dramática e dura conociendo e escuchando de la voz de la mano de la vivencia directa de palestinos que viven en esta ciudad ocupada e sinceramente ha sido un inicio de festival hermoso pero tamén moi radical porque a historia da ocupación en Hebrón é especialmente sangrante hemos actuado en dos colegios e hemos empezado a crear equipo artístico e hacer galas e hemos juntado diferentes técnicas de circo de clown pero sobre todo hemos iniciado esta aventura esta hermosa aventura que é este clown e gracias a a la generosidad deste pueblo que resiste setenta años de muerte e desolación podemos hacer que nuestro arte se vuelva unha metáfora del universo que queremos habitar es quizás uno de los momentos más complicados tras una ruptura comunicarse con el ex todo un arte que non tiene fórmulas mágicas pero dicen que si recomendaciones precisamente este lunes hemos conocido datos sobre divorcios y separaciones según el INE las parejas conviven una media de entre 16 y 20 años antes de poner fin a una relación En un proceso de divorcio muchas veces las partes creen que el divorcio es la solución y por supuesto es un primer paso para alcanzar una solución pero cuando emprenden ese camino y toman esa decisión no se dan cuenta de que en muchas ocasiones sobre todo cuando hay menores pues la relación continua muchos compañeros muchos abogados la verdad por suerte ya van preparando a las partes bien a través de la mediación o bien a través de otros procesos de negociación a que se den cuenta de que tienen necesariamente que comunicarse de una manera pero en otros casos los divorcios no se hacen de manera amistosa se hacen a través de un proceso contencioso pensando como digo que una vez que tengas una sentencia firme de divorcio ya está solucionado el asunto y no los preparan ni compañeros abogados ni tampoco el sistema los prepara para darse cuenta de que se tienen que trabajar de otra manera que no es solo una solución jurídica la que necesitan sino que necesitan de un acompañamiento emocional también no hay una receta mágica ni ideal una de las primeras preguntas que planteamos siempre es ¿quieres mejorar la relación? ¿quieres mantener una relación futura una comunicación fluida? que a veces puedes decir ¿cómo puede ser? que si no me comuniqué nunca ¿cómo a partir de ahora lo puede hacer? es verdad que suena paradójico pero en muchas ocasiones precisamente la convivencia es la que impide la comunicación más que contar mañana a partir de las 9 gracias como siempre por estar ahí gracias